Por eso es importante las montañas, así como esta que tienen roca. Mire, no se vaya a caer. El agua, no hay muchos árboles aquí, pero sí hay muchas raíces. La raíz lo que hace es que abre las rocas, se mete entre las rocas, y cuando llueve ahí se penetra el agua. Y entonces esta agua se viene aquí, en medio de la piedra, la retiene mucho, poco a poco viene bajando, bajando, porque es muy difícil cruzar las rocas. Es increíble lo que hemos encontrado aquí. Miren, lo que vamos a hacer aquí es algo. Vamos a hacer un pocito, vamos a arreglar un poco aquí, para que vengan a tomar agua los animales. ¿Sí o no? Sí, es lo que vamos a hacer. Eso es lo que vamos a hacer aquí. Nomás de que no venimos tan preparados como para arreglarlo, pero con algo, con una estaca, vamos a hacerlo. Este es un haguéi. Esto aquí, ya siendo un pozo, agarra mucha agua. Sí, aquí sí. Sí. Vamos a ver. Pues aquí es donde está el agua, aquí para abajo ya no. Es increíble, nomás ahí nace. Vamos a hacer un pocito, porque estos animales necesitan tomar agua. Y entre menos bajen ellos para acá abajo, van a estar más bien. Porque tienen que andarse escondiendo allá abajo para tomar agua. O si no, tienen que ir al otro lado de esta montaña que está aquí, está el río. Pero está como una hora de aquí. Entonces ellos tienen que caminar mucho. Pero si le hacemos este pocito aquí, ya van a tomar agua ellos aquí, la van a encontrar y vamos a darle. Y van a ser más felices. Bueno, aquí están las pruebas de que aquí sí vienen a tomar agua animalitos. Mire, está lisa la roca. Muy lisa. Ahí se ve. Eso no es normal. Entonces los animalitos se rebuscan por el agua. Entonces ya estamos haciendo el pozo. Yo creo lo va a quedar bien. Eso esperamos. Miren. Para que vean que sí hay agua. Ellos vienen a tomar agua aquí, pero estaba muy difícil. Pero aquí ya les hicimos el camino. Aquí. Y ellos van a venir a dar directamente al pozo. Tío, ¿para qué está botando esa basura para el pozo? No, pues vamos a hacer el pocito aquí porque los animales aquí vienen a tomar agua. Ajá. Y como estamos viendo, pues aquí hay gente que pasa también. Y a veces en esta montaña se le acaba el agua a uno. Pues ese hay agua, pa. Mire, la agua en una montaña que a alguien se le acabó el agua. Puede ser muy importante. Bueno, el agua es muy importante. No, y otra pues que el agua nacida así, pues es más, mucho más mejor. Más buena. Vamos a ver, nosotros vamos a... Nosotros traemos agua. Siempre andamos bastante agua. Entonces vamos a... Si nace bastante agua, ahorita vamos a llevar agua nosotros. Vamos a llevar agua, ¿dónde está? Sí, vamos a llevar agua. Ajá. Pero lo que está haciendo usted ahí, sí, ya sé qué, para qué es. Ya me imaginé muy bien lo que se hace cuando vas a hacer un pozo. Sí. Lo está aterrando al pozo. Ajá. Lo que pasa es que estamos limpiando aquí alrededor para cuando limpiemos el pozo, pues ya no caiga tanta basura aquí. Ajá. Sí, porque cuando los animalitos vengan, ellos... Por ejemplo, viene una paloma, cuando ella arranca el bolido o caiga, le va a tirar basurita al pozo. Le va a tirar basura. Ajá, por el aire que trae. Entonces, usted las está botando aquí, las vamos a botar para... Para que no le caiga tanta basura al pozo. Sí, para que quede el pozo alrededor. Sí. Entonces, eso está bueno. Está muy bien. Bueno, este pocito lo vamos a hacer... No lo vamos a hacer grande, va. Pero esperemos de que sí recoja agua. Sí. Que se llene, pues. Sí, que se llene. Que se llene. Bueno, vamos a saludar ahí a Henry Vélez. Ahí él siempre está pendiente de nuestros videos. Ahí gracias, ahí, por mirarnos. Sí, pues siempre los ha apoyado. Siempre, desde que iniciamos, siempre está él ahí. Entonces, gracias ahí, Henry, por el apoyo. Es un gran apoyo que los está dando ahí. Que Dios lo bendiga, donde quiera que esté. Saludos ahí, hasta Puerto Rico. Lastimosamente, no más un guante traemos. No más un guante traemos. Sí. Pero con ese guante lo va a servir de mucho. Sí. Este guante es suficiente. Estas piedras se las vamos a poner después. Sí, estas no las vamos a gastar ahorita. Ajá. Aquí luego, luego van a empezar a llegar palomas. Llegando, las palomas van a ser lo primero que van a ver este pozo. Bueno, ya muchos lo conocen, porque esa piedra aquí viene a tomar agua. Sí. Pero van a ver muchos animalitos de que no viven aquí. Por eso no se ven muchos animales. Por el motivo, por el agua, ¿verdad? Ah, no. Ellos tienen... Ajá. Este pozo, pues, ahorita estaba bien entapeado. Apenas se notaba. Ajá, yo no sé cómo fue que usted lo detectó. Este... Entonces, hay muchos animalitos de que viven más cerca del río. Pero aquí las palomas van a llegar y van a empezar a ver los otros animalitos. De que están llegando palomas y se les va a hacer sospechoso. Y van a empezar a venir. Va a quedar chulada. Va a quedar bien. Ajá. Y esa misma materia puede servir para hacer la retención. Sí. Sí. Bueno, nosotros estamos haciendo este pocito aquí. Y también nos recordamos cuando íbamos a hacer pozos allá, ¿verdad? Sí. Porque nosotros allá donde vivimos, en El Salvador, pues, de donde somos, teníamos que ir a traer agua al pozo. Entonces nosotros hacíamos pozos. Así pocitos. Y, pues, ahí íbamos con un cantarito. A traer con pichingas. Cuchumba, les decimos nosotros, ¿verdad? Galones. Pues, con un galón grande. Y ahí íbamos apenas con el agua. Y así, así, bajábamos en veces así. Teníamos que bajar por la montañita. Porque siempre el agua está en las montañas. En las montañas. Sí. Muy importante las montañas. Miren que, la verdad, sí, me imaginaba yo que hay agua en estas montañas. Porque hay río. Pero el río está bien abajo. Y en todos los lados que habíamos andado, pues, no habíamos hallado un nacimiento así, ¿va? No, es primera vez. Sí, es primera vez. Sí, y aquí, como se puede ver, está el verano apenas. Ya luego va a venir el invierno, pero esta agua, uff. Y esto es que ha estado en sequía, California. Sí, pues, no, ahí se ve que este nacimiento, pues, se mantiene ahí. Se mantiene, sí. Siempre. Sí, siempre. Bueno, pues, yo creo que ya vamos a limpiarle ahí. A limpiar. Está bueno. Tirar una parte para allá porque si no se va a juntar mucho. Sí, está bueno. Y ahí pasa la quebradita al otro lado. Pasa. Ajá, el nacimiento está por un lado. Casi siempre los nacimientos están a un lado las quebraditas. Allí pasa el arroyito. En otro ladito, ahí pasa. Y el nacimiento está aquí. Es como un hauei. Ajá, está bien húmedo. Está bien. Por lo que se ve, este pozo tenía... Mira, ahí está el agua. Está el agua ya. Tenía tiempo de que... Bueno, a lo mejor quizás nunca lo han hecho. No, yo creo que nunca lo han hecho. Nunca lo han hecho. Nomás el agua es la que rompió ahí. Sí. Oye, una colmena. Va una colmena. Sí. Así es más que no traemos cosas especiales para escarbarle aquí. Ah, sí es cierto. No traemos nada para escarbar. Pero yo pienso que ya el otro fin de semana tenemos que ir a buscar algo para... Ya para andar más preparados, ¿no? Sí, vamos a tener que buscar algo más para... Para prepararnos un poco. Porque salimos a las montañas y... Tenemos que andar como un machete, ¿verdad? Sí. Sí. Para... Miren lo que estamos haciendo. Aquí nos hubiera servido de mucho un machete. Vamos a... Hacer el pocito. Porque, como pueden ver... Ahí está. Ahí viene el agua. Ahí viene el agua. Lástimosamente estamos retirados del río, ¿no? Porque con esto seguro pescado que agarraríamos. Va a salir un cangrejo ahí. Sí. Qué ojo, sí. Hay muchas. Sí, hay. Sí, hay vida. Mire lo importante que es el agua. No, hay no. La saca. Hay vida, mire cómo hay. Ve. De todas maneras, ahí las vamos a dejar en el lodo. Ellas, ellas solitas van a... Van a volver ahí. Sí. Bueno, ellas son del lodo. Pues yo estoy al mirado. Porque sí veo que va recogiendo bastante agua. Va recogiendo agua. Lo único que para que se le impelle no va a estar fácil. No. No, a lo mejor no vamos a poder llevar. Esa piedra no se puede quitar. No, yo pienso que no. Sí, es mejor que quede ahí. Bueno, si no se cae para el pozo, es de dejarla ahí para que le dé un poco más de seguridad al pozo. No, yo pienso que no se puede que le dé un poco más de seguridad al pozo.